A tu cariño Al hombre más O al mar que no se mueva Eres así, inevitable Por ti me rindo Para que pase Porque quien puede resistirse a tu cariño Probar tu cuerpo es el pecado y el alivio El poco tiempo hagamos que no sea perdido Al fin de cuentas sabemos que esto es prohibido Eres así, inevitable Por ti me rindo Para que pase Eres así, inevitable Prohibido Imperdonable Creo que no aguanto más Siento la necesidad Quiero que me entregues todo Incluso dame un poco más Pésame y quítame el aire En el cuerpo píntame un paisaje Que no quede ni un solo rincón sin dibujar Eres así, inevitable Por ti me rindo Para que pase Porque quien puede resistirse a tu cariño Probar tu cuerpo es el pecado y el alivio El poco tiempo hagamos que no sea perdido Al fin de cuentas sabemos que esto es prohibido Eres así, inevitable Inevitable Por ti me rindo Por ti me rindo Para que pase Eres así, inevitable Inevitable Prohibido Imperdonable Prohibido Prohibido